Grupo Cero Televisión ¡Vale Virginia, transmitiendo! Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos al Teatrillo Grupo Cero! ¡Gracias! ¡Un sábado más! ¡En el espectáculo Poesía y Flamenco! ¡Donde los poetas despiertos en acción nos deleitarán con la poesía de Miguel Oscar Menaza las canciones el baile el tango para todos ustedes desde Madrid, España en Televisión Española Grupo Cero Cen... ¡Bienvenidos a Don Juan! ¡Gracias! ¡Vamos! Hola! ¡Bienvenidos a un poema! ¡Vamos! ¡Del Libro 22 Poemas y la máquina electrónica! O cómo desesperar a los ejecutivos la primera... inquietud En las mañanas de febrero, mes de las uvas casi todos los años Mes de las lluvias en algunos años como este Cansados, perjudidos por este calor insoportable que no aguanto más, querida mía Alegre o desconsolado, solo en la ciudad miserable y querida Esperando a la muchacha prohibida para el juego que haremos Sorprendidos, enteramente sorprendidos de nuestra indolencia De nuestra falta de crueldad para el amor, para la firme juventud de ahora Febrero llueve la ciudad, maldita, enamorada, dulce ciudad de Buenos Aires Donde en las mañanas uno puede hacerse a la tarea de los nombres definitivamente aprendidos A la tarea de no te vayas, querida, ven, juguemos juntos a la mujer y al hombre Desesperados, atormentados, enamorados, libres En esta tierra ahora, donde la lluvia hace verdes tus colores, el corazón, el exacto momento de las maravillosas palabras Comenzar a arreglar los miedos a la medida del amor Las lluvias a la medida del amor Gracias ¡Aplausos! ¡Bravo! Sí, sí suena, ¿no? ¡Bravo! Sí, sí suena, ¿no? Sí, sí suena, ¿no? El apocalipsis esperado era nuestra página. ¡Bravo! En medio de la droga, la fórmula, la mutilación, la muerte, si la silencio son. Ha nacido el poeta, ha nacido el poeta. Aquí me tenéis, doy el ejemplo posible, en medio exacto de la locura universal. Y cuando canto es una carne abierta la que canta en mi voz. Ni cuando canto es una carne abierta la que canta en mi voz. El apocalipsis esperado era nuestra página. El apocalipsis esperado era nuestra página. Soy los arrebatos inquietantes de la lengua. Una serpiente aligerada de su propio veneno. Solo el apocalipsis esperado. Solo el movimiento de reptación al infinito. ¡Luces perdidas, negro sendero del silencio! ¡El apocalipsis esperado era nuestra página! El apocalipsis esperado, era esta página. Soy un humano terrestre lleno de alga de avión. La luz que se ve en el futuro, para, para, contarlo. Vos sin ecos equilibra el amor, sin ecos, vos. Vos sin ecos equilibra el amor, sin ecos, vos. El apocalipsis esperado, era esta página. El apocalipsis esperado, era esta página. El hombre me esperaba, suave caricia desgarrada. Que dejara en el inocente terra que hoy, sin medirá. Somo la resonancia abierta, huellas de libertad. Somo la resonancia abierta, huellas de libertad. El apocalipsis esperado, era esta página. El apocalipsis esperado, era esta página. El apocalipsis esperado, era esta página. Aboy gr Gracias. La magie qui transforme ma propre chair en verre, je ne sais rien de magie qui transforme ma propre chair en verre. En tombant un mardi de fuir ma patrie, plus qu'un chemin plein d'aventures, j'ai choisi le chemin radio impraticable de la poésie. Pour tous ces êtres, ce qu'il est, les noms propres sont des mots, et les sentiments, même violents, finissent par se brouder au monde. Le ciel pour la poésie n'a pas de contenu, il n'a que quatre lettres SMA, quand la phrase a besoin pour continuer. D'un monde de syllabes, pour tous ces êtres, ce qu'il est, les noms propres sont des mots. Les sentiments, même violents, finissent par se brouder au monde. Et les sentiments, même violents, finissent par se brouder au monde. Par se brouder au monde. Je ne sais rien de magie qui transforme ma propre chair en verre. Je ne sais rien de magie qui transforme ma propre chair en verre. Je ne sais rien de magie qui transforme ma propre chair. Je ne sais rien de magie qui transforme ma propre chair en verre. Je ne sais rien de magie qui transforme ma propre chair en verre. Je ne sais rien de magie qui transforme ma propre chair en verre. Je ne sais rien de magie qui transforme ma propre chair en verre. Je ne sais rien de magie qui transforme ma propre chair en verre. De victoria o de sica, me quedo con la gracia De cuando dice puta, siempre piensa en su mamá Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres Comienza una carrera a la delcieta Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres Comienza una carrera a la delcieta Y a Gasman me lo como, lo amo, lo devoro Me lo dejo en las manos y en la impiedad del goce De alguna señora he de tomar el gusto Por las fresas heladas y el chocolate purro, purro Vimos como caía la lluvia el otro día Y el amor sin barreras lo haremos popular Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres Comienza una carrera a la delcieta A Marilín me da miedo llevarla en el cuerpo Pero irá acompañada de la bella Sofía De las tetas de Anita Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres Comienza una carrera a la delcieta Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres Comienza una carrera a la delcieta Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres me divorciaré por fin es un buen programa al divorcio digo y ahora vamos a cantar la canción para Norma a ver si nos sale bien bueno, para todos vosotros pero la dedicamos a Norma hola amigos, gracias por acompañarnos y por compartir en vuestras redes sociales porque si somos más podemos ser mejores en el intento de darte todas las horas partirás horas en mil pedazos para darte más abrí el corazón del tiempo y lo hice caricia hueca de luz para tus ojos mi pequeña agonía mi pequeña agonía mi pequeña agonía sin soñar ningún sueño porque todo era para una sonrisa un tajo feliz sobre la cara del amor y tú a veces reía si contabas para mi bien besos enormes que te daba mientras dormía caricia sembriagada torre de sudor insomable y en tus frátiles sueños yo era un caminante alguien que no llegaría nunca sitio alguno un amante sin cuenta un collar invisible un collar invisible en el intento de darte todas las horas a partir de las horas en mil pedazos para darte más abrí el corazón del tiempo y lo hice caricia hueca de luz para tus ojos mi pequeña agonía mi pequeña agonía mi pequeña agonía en el intento se ha conseguido muy bien, bravo Virginia muy bien, muchas gracias bueno, vamos a es un poema de amenaza no me acuerdo de qué libro es un poema del mismo libro Miguel Oscar Menaza los 22 poemas y la máquina de de destruir insectos cómo desesperar a los ejemplos bueno cómo poder decirte del amor amada cómo poder decirte del amor las cosas terribles o maravillosas que a veces nos preocupan y otras calman nuestros deseos o nuestras extrañas percepciones cómo poder decirte nuestros cuerpos desnudos en ese fin de movimientos que comprendemos y amamos cómo poder decirte aquí, hoy en esta encrucijada vida dura amarga o dulce según el movimiento de tus ojos de tus ojos amada el pan de cada día la revolución que espera caliente y desentendida de Dios como una virgen la granada que explota los hombres el hambre el llanto de tus ojos a veces esa dulzura infinita o el color de tu boca parado rey del universo aquí, en este día sobre tu propio corazón cantor enorme cantor de vos de mí de las pequeñas palabras sin sentido sin sentido sin sentido sin sentido de los grandes movimientos que tantas cosas juntos acudo la bandera del amor pisa la tierra libre espero un hijo serenamente brindo por vos con vos por nuestro hijo triunfo sobre la tierra tan loca enloquecedora tierra de amor acompañado de tu risa tu llanto a veces suele desconcentrarme de una manera brutal hablo con vos así tranquilo conocedor de tus gestos fuerte y elástico como el mundo de aquello que esperamos un hijo nuestro una revolución de todos amada en este día cantor y respetuoso de Dios parado aquí sobre tu propio corazón increíblemente ágil ceremonioso solemne por parte de Padre aquí exactamente sobre tu propio corazón para tu alegría para tus buenas ganas por los malos pensamientos por aquellos que recordamos juntos para orgullo o alegría del hijo que tendremos beso a las puertas de tu corazón las ventanas los tabiques los rincones iluminados u oscuros de tu propio corazón para tu alegría las puntas de tus pechos al aire aplausos aplausos buenas tardes voy a empezar con la de he vuelto de los más negros atardeceres de los más negros atardeceres he vuelto de los más negros atardeceres y he vuelto con las manos vacías ciegas he dejado tirado al borde del camino mi pequeño poeta enamorado del amor me dieron unas monedas de oro y plata y una pequeña soga de seda oriental para ahorcarme feliz y arrepentido al darme cuenta que el oro ya no brilla cada palabra se transformó en una piedra todo amor se conjugó en pasado remoto toda luz fue noche todo color vacío el caminito donde perdí donde perdí al cálido poeta quedó clavado en el desierto en el desierto del tiempo en lo profundo de un instante de locura cada palabra se transformó en una piedra todo amor se conjugó en pasado remoto toda luz fue noche todo color vacío cada palabra se transformó en una piedra todo amor se conjugó en pasado remoto toda luz fue noche todo color vacío y entonces ¿entonces qué pasó? vacío hacemos el de amor sin fin fuimos amantes fieles en nuestra juventud donde tiernos y locos los amamos sin fin donde tiernos y locos nos amamos sin fin después la vida ferra nos separó cruelmente pero a pesar de todo nunca te olvidaré pero a pesar de todo nunca te olvidaré tú fuiste la madame de aquel prostitulor tú fuiste la madame de mi conciencia tú fuiste la madame de aquel prostitulor tú fuiste la madame de mi conciencia cuando besabas mis labios sonreías de amor o de locura y después vino el adiós y caímos los dos sin valentía la vida que te devuelve que te quita y te devuelve en nuestra amada vejez nos dio la gloria tu madame de un prostitulor en palacio y yo administrador de tu fortuna tú fuiste la madame de aquel prostitulor tú fuiste la madame de mi conciencia tú fuiste la madame de aquel prostitulor tú fuiste la madame de mi conciencia ¡Bravo! Gracias De mi Dios que amenaza vamos sin fin y ahora estoy contento de tanto haber amado de tanto haber llegado al confín de los besos contento de habernos abrazado por las noches hundidos en los vapores del silencio al vivir lujurioso de la carne y el fuego la esplendida y loca pasión de las palabras contento de levantarme una mañana con las pupilas húmedas cansadas por amor fue un siglo de locura crecimos en todas direcciones odio y amor se agigantaron la pobreza llevó hasta la riqueza la necedad y la bella locura poblaron monasterios las enfermedades que provocó el amor llegaron hasta el alma poblando los silencios en su afán de morir el hombre inventó virus que atacan sin con fervor el pensamiento después hay que decirlo en el corazón de la música este siglo se rompió la guitarra el corazón de las guerras fue el aumento que volando hacia los cielos alcanzaba el dolor la trompeta fue aullido y el aullido fue canto hasta el saxo bramaba alguna piedad no hubo tambores de locura este siglo que explotaban sonando como esferas de luz un siglo de locura crecimos en todas direcciones odio y amor se agigantaron la pobreza llevó hasta la riqueza la lecedad y la bella locura poblaron monasterios las enfermedades que produjo el amor llegaron hasta el alma poblando los silencios en su afán de morir el hombre inventó virus que atacan con fervor el pensamiento grados o aplausos gracias aplausos 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 poema 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 de cocina musical Eras joven Bueno, aquí pasó un virus El virus que ataca sin piedad El pensamiento Eras joven Eras joven, no te bastaba el amor Tus grandes ojos no bastaban El río, las escaleras del río Un río enamorado, sucio Recordado con amor Odiado, simplemente recordado Una infancia sin fin Algunos nombres Y esa primitiva o heroica Manera de querer No bastaban las mujeres Penetrando tu cuerpo penetrado Detenido Mil caricias detenían tu cuerpo Los malos pensamientos no bastaban Vos creías que el amor Era empujar y revolver un poco Revolver por lo menos Hasta encontrar la palabra Una sola palabra Una tarde El sol estaba en todas partes Tu corazón de sol Hasta los ojos Tus ojos Tu cuerpo joven Iluminado alegremente por el sol Sordo Como una tapia Te mataste de bronca Y ahora con todos ustedes La Marqueza del Tambo El Tambo Argentino Te puedes quitar la tarjeta Vengamos el vestido Cuantos bríos Cuantos bríos Bríos Olé Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Ahora empezamos Todo esto era el calentamiento Eso era una introducción Mil onda del grupo 0 De la escuela al teatrío Trae a Madrid la alegría Y la salida de esperanza Cuando estés aburrido Necesitas poesía Mil onda del grupo 0 Mil onda siempre mi onda Cuando la tarde está gris Y se alargan mucho las horas Aprovecha la ocasión Para ver a los poetas Súmate ya a la fiesta Contigo somos mejores Mil onda del grupo 0 Mil onda siempre mi onda Por psicoanalistas y poetas Nos conocen nos conocen en el barrio Siempre somos un grupo En concierto, conferencia Y a este ritmo apasionado Vamos pasando la vida Mil onda del grupo 0 Mil onda siempre mi onda Amigos de corazón El tango nos enamora Con su poesía, el canto y hasta el baile en el sillón Calentando los motores Calentando los motores Y de todos los corazones Mil onda del grupo 0 Mil onda siempre Mil onda Mil onda de contra del cuarto Mil onda Oweo Bravo Olé 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 iße Bien, es muy bien, es va a la cae La marquesa blanca Es el tango argentino des Andalucía Claro Claro De grupo 0 todo Todo se transforma Todo se transforma Y ahora tenemos un tango de otra harina y otro costal. Rencor. Rencor, mi viejo rencor, déjame olvidar la cobarde traición. ¿No ves que no puedo más, que ya me he secado de tanto llorar? Deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteó. Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui, yo quiero vivir. Te odio, maldito, que llevo en las venas, me amarga la vida como una condena. El mal que me ha hecho es herida abierta que me inunda el pecho de rabia y de hiel. Mis ojos la odian porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron. La odio con toda la fuerza de mi alma y es tan fuerte mi odio como fue mi amor. Rencor, mi viejo rencor, no quiero sufrir esta pena sin fin. Si ya me has muerto una vez, ¿por qué llevaré la muerte en mi ser? Ya sé que no tiene perdón, ya sé que fue viril y fue cruel su traición. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Dios quiera que un día la encuentre en la vida, llorando vencida a su triste pasado para echarle encima todo este desprecio que babe a mi vida de amargo rincón. La odio por el daño de mi amor deshecho y por una duda que me araña el pecho. No repitas nunca lo que voy a decirte, rencor, tengo miedo de que seas amor. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Y para que vean que me recompongo bien de estas circunstancias tristes de la vida, pues nos vamos a una milonga. Otra milonga. A ver si... ¿Con qué le vas a poner un poco de pimienta a la vida? No, 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 después. Ahora es el aperitivo. Se llama Silueta porteña. El otro día, en el extremo, estamos arrancando. Estamos arrancando. Cuando tú pasas caminando por las tardes, repisqueciendo tu tarquito en la vereda, marcas con pases de cadencia melodiosa, de una milonga, juguetones, callejeras. Y en tu bailele pareciera la bailabas. Así que miren y te miren los que quieran, porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia y majestuoso ondular de las corteñas. Tardecita criolla, de ímpido cielo, bordado de nubes, y llevas en tu pelo, vinchita argentina, que es todo tu orgullo y que sol tiene en esos ojos tuyos. Y los piropos que te dicen los mochilachios, como florcitas que a tu paso te ofrecieron, que la recoges y la enredas en tu pelo, junto a la vincha con que adornas tu cabeza. Dice tu cuerpo, tu arrogancia y tu cadencia, y tus taquitos provocando la vereda. Soy el espíritu criolla hecho Silueta, y te conocen a la más guapa y más corteña. Tardecita criolla, del ímpido cielo, bordado de nubes, y llevas en tu pelo, vinchita argentina, que es todo tu orgullo y cuánto sol tiene esos ojos tuyos. y que es todo tu orgullo, y que es todo tu orgullo. ¡Vamos, vamos! ¡Yessa! ¡Vamos! ¡Y cuánto sol tienen esos ojos tuyos! Entonces... ¿La Patria del Poeta? Venga, cantamos La Patria del Poeta. ¿Al cuatro? Sí. ¡Buenos llaves, hermanos! ¡El clip de Teo y yo! ¡La Patria del Poeta! Voluptuosa semilla aquí me plantó y creceré y aquí echaré raíces y tendré flores que a su vez tendrán otros brotes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! de tus rocas como de flores de la estación del sur y alguien dirá, pensé los colores del poeta vos eras gris yo recordaré haberte pintado los labios con miñones sobre el verde aroma del limón caballo de los astros pincho de luz sobre el blanca rojo el oxígeno grita mi poesía pulmón del universo y que en escena gozo se alcojo repletas de manzanas detenidas en el tiempo de frescor inmensidad del infinito se esconde el sol entre las cejas del profundo mar de atlántico silvestre no veréis que soy el que os saluda desde más allá de las más altas cumbres más allá de los oscuros cielos de Dios desde la profunda galaxia del verde ¡Alegría! 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 Teórica ¡Alegría! 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 Soy de un color que ya no tiene el blanco de la pequeña pureza inmaculada de un ámbito negro de la muerte desolada y los ojos sangrantes del rubí Soy del terrestre, cosmos y del sol La conjunción marítima y ala Mi voz es el ración La guitarra está en mi canto Este sonido cultural del tiempo Canto y estallo cada vez y cada vez Me desintegro, pierdo mi ser entre fragmentos Y en ese vacío de nada de color Porque ya no seré de color los espacios Los infinitos mortales Perú, cadena de los cielos Pam, pam, prendida en las alturas Pam, 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 pam Pam, 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 pam ¿Dónde en las alturas hojas? ¡P engaging, en las alturas hojas! no se pierda la maravillosa programación de Televisión Española Grupo Cero. A continuación, la mariquesa del tango nos deleitará con el tango argentino desde Andalucía y después la voz maravillosa, prodigiosa, puesta en los poemas de menaza por parte de Clemón Slonís, la cantante internacional del Grupo Cero. ¡Les esperamos! ¡Adiós! ¡Chao!